Temporada Echando un baloncesto Realmente es lo que más me mola Como es lo más difícil Es lo que más me cuesta y lo que más me gusta Está guapo el baloncesto Mira que a mi el básquet no me gusta Pero en el juego este está guapo No me gusta ni verlo Ni jugarlo ni verlo La verdad Pero en el modo este Le queda guapo el juego A ver si meten más modos con el tiempo No creo que metan nada más Por lo que vale el juego Acabo de entrar Acabo de entrar No creo que Pfff, voy a golazo. Oh my god, se piró, se ha pirado. Mira el golazo. Joder tío, como se nota cuando entra jogana, sabes? Si no me hago el triplete pero en la primera partida, sabes? No me hago el triplete. No me meten propia. Gracias. Jajaja. Jajaja. Tengo que salvar al equipo. Tío Dios. Tengo que salvar a la otra parte. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué? 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 Estamos fallo? ¿Qué? 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 qué? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¡Uaaaaaah! ¿Qué labia, tío? se mata me llevan a enganchar y yo creo que entraba vamos son dos contra una tío, es muy difícil es difícil eh, para andar por la espalda se ve fácil hacerlo, pero no es fácil no, 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 no no, 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 no no, 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 no de modo lo siento jajaja este por lo menos parece más bueno que el que estaba conmigo antes y 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 este mapa es el que me demora a mí yo creo que lo hice también de la comunidad este mapa y 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 nos vemos